Bueno, quería... Muestra el anillo. Quería ver... Quería activar una cepa. Y... Ah, digo, así que tienes que cerrarlo yo. ¿Qué es? Carlos, que no lo abre. ¡Qué mala! ¡Qué mala! ¡Oye, mala! Mira, esto es lo que me da por cuatro meses de boda. Hola, ¿qué tal? Chavo, ¿les bienvenidos a un nuevo video de Nikkei Play 115? ¿Cómo están? Espero muy bien. Antes de comenzar les quería decir algo muy importante. Este mensaje ha sido interceptado. Hola amigos, soy el agente Wozclus y les traigo un mensaje importante. Hasta un lado. Yo soy la detective Lucy 115 y les vengo a decir un mensaje más importante. Utilicen el código NikkeiPlay 115 en la tienda de Fortnite para estar más sexy como yo. Bueno, me despido. Seguiré haciendo mis misiones. Sin de la transmisión. Bueno, así como dejaron mis niños, mis niños perros, utilizan el código en la tienda de Fortnite NikkeiPlay 115. Y adicional, si quieres apoyar al canal, puedes darle clic al botón de unirse o si no, dar clic en la descripción que está ahí abajito. Un saludo a todos los miembros cracks que están aquí en mi canal y un saludo especial a Manuel Ríos. Gracias por todo el apoyo, chicos. Por cierto, hoy día es 17 de febrero. Hoy día es 17 de febrero y cumplimos cuatro meses de casados con Jorge. Así que ya le voy a decir por qué no se acuerda de mí en el Oscar. Es que la verdad que nosotros en fecha no nos fijamos mucho. ¿Tú tienes que mencionarlo? No, yo creo que sí se acuerda del asunto que siempre se olvida. Nos acordamos un día antes. Miren, no me contesto. Oigan, tengo una idea. No lo sé. No lo sé, Shabaloy. No sé qué hacer. No, ahorita me han hecho esta idea, pero no. Es que Jorge se va a enojar. No, no, no. Es que Jorge compró... Compró estas cosas de... ¿Cómo se le puede decir? Estas espumas de carnaval. ¿Y si le hago esto? Uy, no, no sé, no sé. No sé qué hacer, Shabaloy. Ustedes dicen que sí. Pero no sé cómo hacer. A ver, ideame un plan. Yo tengo esa cosita, pero no sé cómo decirle que... O sea, ahorita ya terminó la teoría, así que no le estaría importunando ni nada. Ay, no sé, no sé. Es que soy mala para las bromas y no me salen. Soy mala para las bromas y no me salen. Déjenme, déjenme traer. Miren, tengo... Miren acá, déjenme acá. Miren, esto compramos con Jorge para jugar carnaval. Pero la verdad que no sé cómo hacer. No sé, miren. Es que no sé cómo funciona. No sé, no sé cómo funciona. Hay alguien que me diga cómo se funciona esto. Por cierto, no le estoy haciendo promoción a TikTok ni nada, pero así me lo vendieron. ¿Cómo es? ¿Esto se sale o qué? Es que no sé cómo se sale. Una tecnidad más táctil. A ver, ese me lo quita lo blanco. Esto de aquí, ¿verdad? Perdón, lo azul, ¿qué? Tira la tabla blanca, esta de aquí, para atrás, así. ¿Así? ¿Cómo lo quito para atrás? ¡Ah! ¡Chaloide! Ay, ¿qué es eso? Normal. ¿Cómo es esto? ¿Esto es tan malo? ¡No! Me trolearon ustedes Ustedes me han troleado Siempre cae ¿Cómo funciona? Alguien que me diga cómo funciona Ya, 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 ya entendí Ya, ya, ya salió Ya salió el espuma, ya, ya entendí O sea, solo le hago así y ya, ya sale Pero me va a retar No, vamos acá, vamos al directo de Jorge Vamos al directo de Jorge Así que esperen, déjenme ponerlo en agua Voy a poner el directo de Jorge Yo sí Y lo voy a grabar Ya regresó, lleválo y ya regreso Tengo un segundo crash Es 17, ¿verdad? Es 17, ¿verdad? Cumplimos Y recién te acuerdas tú también No, yo ya estaba el tiempo Ah, sí Desde que la sabes Ustedes hace mucho No, no, no te dijeron recién No me dijeron No me dijeron Recién te dijeron en directo Recién te dijeron en directo Recién te dijeron en directo ¿Cómo pasa? Este crack no sabe ni cuántas veces estamos descansados Cuatro veces descansados Chigue A ver, listo anillo Ah, vienes de muy malota y ni usa el anillo, ¿no? Vienes de muy malota, miren que yo sí lo uso siempre Vienes de muy malota y ni tiene puesto el anillo, más creo A ver, muestre el anillo Bueno, quería Muestre el anillo Quería ver, quería activar una cepa Sí, vamos a ver Ah, digo, así que tienes que cerrarlo yo Pero quedaste cerrado Que rey dentro Cabalardo, hoy cumplí cuatro meses con Nickypeg de casados Me había olvidado Ella también de seguro se olvidó Pero lo bueno es que yo siempre uso el anillo, miren Yo uso el anillo de Nickypeg Ahora los tengo cerrados No puedo recontar porque esta tía está dañada Probablemente otra Por eso no recomiendo para nada esta silla de aquí La Chavelardation No he visto nada ¿Qué es? Calo, sí que no logro Sí, la Chavelardation ¡Uy! ¡Qué mala! ¡Qué mala! ¡Oye! ¡Para! ¡Mira! ¡Esto es lo que me dan por cuatro meses de moda! ¡Pira! ¡Mira! 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 Para ¡Mira! 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 Oye ya mi zoom. Muestra su cara no echen más, no echen más Esto todo era caro? Budale mira todo el espectro que has hecho mi zoom Eso han sido nuestras 4 meses de cantar Este regalo de cuatro me decía que iba a ser a los cinco meses. Qué mala, ya, ahora sí, te toca limpiar. Yo, limpiar, mira lo que me hiciste a mí. ¡Ya! ¡Ya! No me bajaste a mí, no me estás trolleando. ¡Ya! El estafador resultó estafado. Ya, 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 párate, ya, párate. ¡No lo voy a parar! ¡No lo voy a parar! Este es un sal de luca, tú. ¡Estás luciando toda la sala, no! ¡Ya, párate, párate! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Estamos amando, ya! ¡Ya! ¡Estamos amando, ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Pauca! ¡Ya, ya, ya! A ver, quiero ver cómo aparece así. Ay, chavales, nos han atacado. Nos han asaltado en nuestro propio directo. Qué desgracia. Esa es tu ídolo. Esa es tu ídolo. Esa es tu ídolo. Esa es tu ídolo. Desde ahorita la mía, ya no. Esta niquiplay, se me cayó una ídolo. Se me cayó una grande. No, mentira, mentira. No, mentira. No, mentira. Se me deja comenzar. Miren cómo me ha dejado este niño. Me voy a limpiar. Quizás que voy a... Voy a lavarme las manos y voy a hacer una partidita privada, ¿ya? Ay, chavales. Ya me lavé las manos, así que ya... Ay, chavales. Ya, voy a empezar una partidita privada en Fortnite. Así que vamos a jugar eso, ¿ya? A ver, chavales. Niquiplay acaba de hacerme una broma en directo. Así que yo me voy a vengar y lo voy a hacer lo mismo. ¿Puedes hacer una broma en el momento? ¿Puedes hacer una broma en el momento? Dije que ya me la hemos tocado, bueno. ¿Pero bueno? ¡Ay, chavales! ¡Ya! ¡Ya me laqué! ¡Ya me laqué! ¡Ya me laqué! ¡Ya! ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué era eso? Ya! Ya... Ya que... Ya que... ¡Ya! Cuidado, no se rebanamos Este baile está dañado Ya Ya, ya, ahora sí Ya, 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 que toda la escasez está destruida Ya, ya, ya No tengo nada Ya Besito de preso Ya, enseñe un baño Que baño Yo me estaba limpia Mira tu, mira tu Mira tu, mira Ya estoy que me acuerdo, te vas a hacer directo Si vas a improntar el directo de Nicole Mira el plan de mi vas a regresar Porque si vas a un navío, la acción del plan de mi vas a regresar ¿Vale? 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 ¿Vale?